Con el tamaño, el rendimiento, y la solidez que necesitas. Y si llevo la grande, ¿cuánto tengo que aumentar? Porque ya es tiempo de ahorrar. Es tiempo del Super Tazón. Con el 3.5% de interés anual, la Super Rendimax. Le damos a tu dinero algo más que una buena taza. Le damos un Super Tazón. Porque con el Mercantil Santa Cruz, puedes. Esta entidad es supervisada por ASFI.